hola bladers lego que están de vuelta y esto les traigo como será bear bahamut de beyblade boards gachinko mi versión lego también tiene este chip que hace que no que hace que no esté tan fácilmente y bueno vamos a comenzar y 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 ya tenemos las tres piezas ahora procederemos a armarlo y y y bueno así nos ha quedado espero que les haya gustado el video suscríbanse de un gran like si les ha gustado el video y bueno hasta la próxima saludo saludos para jenalbert basquets adriana solano la chuleta fa 78 naye y soto cat y ramos y el último saludo es para ark y gamer y bueno esos fueron todos los saludos de ahora